A darle la bienvenida a Ricardo Jerez, director del PAI, porque justamente ahora que la gente está con más muchas preocupaciones respecto al tema de la vacunación, nos acompaña ya el director del programa empleado de inmunización. Vamos a conocer cuáles son las conclusiones a las que se arribaron esta cumbre nacional de salud. Hay muchas preocupaciones sobre la vacunación, el faltante de cierto tipo de vacunas. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días. Evidentemente, el lunes y martes hemos estado en Cochabamba, tocando ese tema, y el día viernes una inauguración que estaba en Santa Cruz, con lanzamiento de la campaña masiva de la sarampión y la polio, que lamentablemente ha habido casos en nuestros vecinos, Brasil y Venezuela, que tienen sarampión desactivados, y a Bolivia le quieren que está la acreditación, que desde muchos años ya hemos erradicado la polio y el sarampión. Bueno, ha habido casos por contagios el año pasado en Santa Cruz. Bueno, se lanzó la campaña que empieza desde el día viernes empezó la campaña. A partir del 15, masificamos, la OPS se va a contratar vacunadores a nivel de Bolivia, entonces a Tarika también le corresponde. Va a estar Iacuiba, Villamontes, Bermejo, por supuesto cercano. Y bueno, voy a empezar, ¿no? Es radicar, porque estamos con coberturas bajas, no solamente Tarika, está Bolivia y a nivel del mundo, a nivel porque se encapsularon, no salieron a vacunar, o sea, todo era un caos por la cuestión del COVID. Y bueno, escuché en los comentarios, evidentemente estuvimos en la cuestión de la pregunta, ¿qué hacemos con la Spoonin 5 de segunda dosis? Evidentemente el gobierno se ha puesto tres consideraciones. Uno, el Comité Nacional de Inmunización, que están conformados por científicos, han puesto lo siguiente, ¿no? De que uno, se deje una sola dosis, o sea, se la propone con una sola dosis, que una sola dosis le ponga y llegue al 78% comprobado. Dos, hacer una combinación con otra vacuna. Y tres, bueno, empezar de nuevo, digamos, con una nueva vacuna, con la Sinopar, o con la Johnson, de nuevo, al personal, son cerca de un millón, un millón y ciento y que necesitan la segunda dosis. De esa manera, nosotros, evidentemente, estamos, no podemos hacer nada mientras el Comité Nacional de Inmunización, o sea, alguna autorización. Evidentemente hay estudios que se han comprobado y ha dado un 100%, es un estudio que se ha hecho en Europa y en Estados Unidos, que la Pfizer, en combinación con AstraZeneca, anónima, incluso 100% contra el nuevo Delta, ¿no? Con el nuevo, la nueva variante. Evidentemente, ahora, se está haciendo en la Argentina, se está haciendo estudios, Sponin, con otras, justamente porque Argentina tiene más problemas que nosotros. Argentina le debe 7 millones 500, a México le debe 8 millones 500, la segunda dosis de Sponin, a nosotros nos debe 1 millón 100. Y bueno, y tengo, el Ministerio de Salud de ese momento, dijo, dice el ministro de que se comprometió Gamaleya a dar a Bolivia. En 15 días, esperar, ojalá que sea así, esperemos que va a llegar la segunda dosis de la Sponin 5, ¿no? Entonces, decía la población, no lo esperamos, no, o sea, no, no quiere decir que ya vamos a morir, sino hay confirmado científicamente que una sola dosis tiene el 78% de inmunidad, de protección. Bueno, alguna otra pregunta. Me parece, me parece muy importante. A ver, dos cosas estoy rescatando justamente amigos, amigas televidentes que nos preguntan sobre este tema. Dos cosas estoy rescatando de lo que está diciendo el doctor Jerez. Primer lugar, con una sola dosis de la Sputnik Sputnik B o Sputnik 5, como usted quiera, se alcanza el 70%, que se hace un poco más de inmunidad. Eso es importante. Es lo mismo que más o menos se alcanza con las dos dosis o con la de la Sinopharm o con la Janssen. Y segundo, la otra cosa importante que acaba de decir el doctor es que el Instituto Gamaleya ha dicho que en 15 días llegarían las segundas dosis. Si eso ocurre, ya no hay problema, ¿no es cierto? Porque ya se van a empezar a colocar. Pero remarcar, remarcar, por favor, que nadie se va a morir, no hay ningún genocidio. O sea, por favor, no seamos alarmistas sobre el tema del Sputnik B. Es así, ¿no es específicamente el 77, 78% con los solados? Y bueno, esperemos que, ojalá, que cumpla el gobierno. El problema no es del CEDES, no es del PAI, no es de los centros de salud, porque han tomado en Potosí, en Cochabamba, el centro de salud, no tiene la culpa, el personal de salud. O sea, hay dos, se hacen infusiones, si se les llegan vacunas, no quieren vacunar, no hay. Entonces, decirle a la gente que sea comprensible. Y lamentablemente, ha sido la gente, es mayor la que justamente se puso, se vacuna. A nosotros, en Tarija, al menos, nos deben algo de, con estas últimas dosis que nos ha llegado, cerca de 70 mil. Por ahorita que hemos dado, las primeras dosis son 43 mil. Entonces, es harto, ¿no? A nivel nacional es de un millón 100. Entonces, esperemos que cumpla el gobierno, porque Gamaleya, evidentemente, dijo, donde rechazó a Alberto, al presidente Alberto de Argentina, al voto de México, porque nos conviene más pocos para nosotros. ¿Qué ha pasado? En Rusia se estaba muriendo más la gente diario, cerca de 800 por la nueva delta, una variante delta. Entonces, los rusos han empezado a vacunar a su población, no estaban vacunados a su población. Que sin estar vacunados, no tienen ni el 30% de población. Cosa que, bueno, prefiero vacunar a su gente, que por eso es que está faltando. En siete países del mundo estamos rechazando la Sputnik V. Doctor, doctor, respecto a esta vacuna, la Sputnik V, es bastante interesante lo que usted dice. Si no llegan, vamos a tratar de combinar vacunas. En todo caso de volver a vacunar a esta población que ha recibido la primera dosis con la Sputnik V. ¿Esto no podría generar cierto tipo de reacciones en el organismo de las personas que cambien de la Sputnik V a otra vacuna para poder complementar? Obviamente, en el caso hipotético de que no llegan las dosis es la segunda dosis. Bueno, la segunda dosis es la composición que tiene el variante, la variante 2, la C5, la primera dosis después de la C26, y la C5 es la segunda. Entonces, la segunda dosis, no cualquier vacuna, vamos a comentar, tiene que ser una que sea parecida a la que tenga la composición de la segunda dosis. Ahí la tiene la Johnson, ya se ha logrado comprender que la Johnson es la misma variante que tiene la segunda dosis de la C5. No cualquier vacuna, ¿no? Por eso, evidentemente, tampoco podemos nosotros lanzar, así, mientras no haya uno haya un estudio, o bueno, el Comité Nacional de Inmunización e Investigación con sus científicos están en monólogos, están, bueno, médicos internistas, en monólogos, ellos tienen que dar el visto bueno. Pero, a lo que uno ya sabe, la variante, o sea, el componente de C5 que tiene Sputnik V, la segunda dosis, la segunda dosis, es casi similar a la que tiene la Johnson, ¿no? Sí. Bueno, preguntarle también a nuestro invitado, muy buenos días. Primero, ¿cómo anda la vacunación en general? ¿Cómo estamos en Tarija, ya dejando de lado este tema de las segundas dosis del Sputnik? ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Alcanzando los objetivos? Bueno, sí, hemos recibido la felicitación a nivel nacional de que Tarija es el primer departamento que sobrepasó ya la anterior semana, el 50%. Ahora estamos en primera dosis con algo de casi 53%, 52, 70%. Con segunda dosis estamos con casi 29%. A nivel de mercado, ya estamos llegando al 60%, con 59%. Y, bueno, nos solicitó a nivel nacional porque Tarija ha sido el primer departamento que ha llegado a pasar la primera. Evidentemente, con lo que largó el gobernador, esperamos que hasta el 15 de este mes logremos llegar a sobrepasar el 70%. Y se dan cuenta de que en países, por ejemplo, en Estados Unidos ha llegado a su población al 50% con el agua de él, y hay un 50% que no se vacunó. Esa es la persona que se está muriendo. El porcentaje de contagiar es de 0.0,1%, con allá en Estados Unidos, el dato que lo tengo, y a fallecer es de 0.0001%. Son los que pueden llegar a ser por alguna complicación. Pero ¿quiénes están muriendo? ¿Quiénes están complicados? Son las personas antivacunas. Antivacunas, lo que no están vacunas, hay mucha gente que no, no, no quiere vacunarse. Hubiera sido lindo, ¿no? Vacunarse, bueno, llegar a un 70% para decir, ya una humanidad de baño mejor, si es 80%. Hay gente antivacuna, que están haciendo casos, casos de las redes sociales, cosas que no vienen al caso, ¿no? Cada científico habla, opinan porque opinan. Bueno, ahí está, gracias. Hay que seguir con la vacunación, hay que llegar al 70, 80% con las dos dosis. Ojalá que se siga con esta campaña, pero en todo caso, doctor, para finalizar la entrevista, estamos avanzando bien, entiendo, o nota usted que hay una disminución en la cantidad de gente que está asistiendo a los centros de vacunación. Bueno, ahora hoy lanzamos con la Johnson, yo creo que ahora todo el mundo va esperando la Johnson. Encerca, ya hemos lanzado a las provincias, ha sido lo primero, hoy lanzamos la Johnson, entonces yo creo que vamos a superar eso, ¿no? Vuelta, la gente estaba preguntando con la sola dosis más cómodo y mucha gente que espera la Johnson. Bueno, espero que vayan a vacunarse, toda la vacuna es buena, no escojamos, todos nos inmunizamos, toda la vacuna es buena, incluso la Sinopharm, el nuevo estudio que se ha hecho, es muy buena para la nueva variante de la Delta, comprobados científicamente, ha dado ya con eso 86% contra la Delta, entonces es buena, o sea, no, toda la vacuna es buena, ¿ok? Bueno, es decir, la gente, vayamos, nos vacunemos, seamos responsables, no, no vayamos a contagiarse por no vacunarse, podemos ir a contagiar a otras personas, amigos, familiares, que nosotros queremos, ¿no? Bueno, gracias por la cobertura y, bueno, buen día. Gracias, doctor Jerez, bueno, ahí está el director del PAE, además tiene un apellido muy tarigeño, muy vitivinícola, el doctor Jerez. Un saludo, un abrazo, doctor, y bueno, vamos a decirle a la gente, se ríe el doctor Jerez, el apellido vitivinícola. Bueno, un abrazo y gracias por la entrevista, gracias por el buen humor.